De regreso a soberanía popular, el tema haitiano sigue picando y extendiéndose. Ahora los duartianos han emitido un comunicado donde hacen pública, de público conocimiento, que Haití está provocando a los militares dominicanos para que haya una confrontación bélica. Y yo creo que sí. Lo que pasó la pasada semana con unos desaprensivos ahí provocando una desgracia es una cosa que tiene que poner en atención lo poco de autoridad que queda en Haití y también la atención de la comunidad internacional porque la verdad es que eso es una bomba de tiempo. Cada día los haitianos buscan una metodología y un modelo diferente para tratar de provocar a la República Dominicana y a las autoridades dominicanas con acciones que devengan en un conflicto mayor. Nosotros tenemos que saludar y reconocer el buen comportamiento, la disciplina y la paciencia que tuvieron nuestros militares encabezados por ese coronel que me gustaría conocer el nombre de ese coronel que tuvo un temple y tuvo un manejo magistral a esa crisis que se le presentó ahí y que la verdad es que ahí hubiese sonado una lata, ahí se cae una lata y ahí hubiese habido sangre, un baño de sangre. Y entonces las circunstancias hoy fueran otras, muy distintas. Entonces nosotros queremos llamar la atención de las autoridades para que ya no solo con Haití, porque Haití es un estado fallido donde la pantomima de institucionalidad que hay ahí no va a responder ni siquiera a la objetividad. Esas autoridades están secuestradas, responden a los intereses de las pandillas, de Yousef y lo que representa Yousef y también de la diáspora que vive fuera de Haití, que controla Haití a nivel empresarial y político. Entonces nosotros tenemos ya que buscar llamar la atención de la OEA nuevamente, pero hacerle un cronograma de lo que está pasando y a donde nosotros entendemos que nos quieren llevar, porque ahí no hay forma que no se tenga que tirar unos tiros. Oigan que se lo digo hoy. Ahí va a haber que tirar unos tiros. Y cuando esos tiros salgan de los fusiles dominicanos, ahí va a haber sangre. Y no sé si ese es el pretexto que están buscando esos sectores para una confrontación bélica con este país. Que ellos no tienen posibilidades ninguna de sacar algún provecho en ningún aspecto. Ni siquiera volver a invadirnos, que eso está muy lejos, pero ni siquiera un tema de conquista, de nada. No sé por qué la irracionalidad. Miren eso. Eso ahí es ello ya poniendo una nueva franja fronteriza. Ya agarrado de que nosotros pusimos el muro que nos divide a una distancia alejada de esa pirámide, ¿verdad? Donde divide, de este lado está RD, de aquel lado dice Haití. Ellos están desmontándola, sacándola para romperla y ya cogerse ese territorio ahí como que Haití y limitarnos a nosotros. Allá al fondo se ve el muro. Allá al fondo. Y no saben que nosotros dejamos ese territorio ahí para un manejo de zona militar. Entonces, ahí hay que poner la cosa clara. Porque no se le puede estar dando tanta larga a lo que indefectiblemente tendrá que tener una solución a nivel de lo que es la fuerza. Entonces, ya Haití hay que ponerlo en cintura. Ahora, eso desaprensivo sin control, esa masa sin control que se ha convertido en un monstruo, no sé, a eso hay que ponerle control. No sé en qué paró, si terminaron quitándola, si los militares de nosotros evitaron eso. Pero de lo contrario hay que ir a volver a ponerla y hay que poner una más grande y que ellos entiendan que de este lado hay un Estado que está lleno de hombres y mujeres con dignidad y sentimiento patrio. Y que los organismos internacionales cumplan su rol. Porque el día que eso se vaya de la mano y entonces ocurra lo que se ha evitado, no queremos sanciones, no queremos llamados, no queremos intervenciones, no queremos ningún tipo de esas cursilerías que empiezan los organismos a los países en conflicto. Aquí se le está advirtiendo lo que puede pasar. Miren los militares nuestros, ahí, en territorio dominicano. Eso tiene unos cuantos metros de distancia, metros que se convierten en tareas. Y ellos entonces quieren, ustedes no ven que hasta verde está. Del lado de Haití no hay nada verde. Eso está verde ahí porque es el lado dominicano. Y miren cómo ellos se manifiestan. Se manifiestan en ese irracionalismo. Se manifiestan neumáticos. Se manifiestan con esta quema de neumáticos y con esta agresividad hacia nuestros militares, queriendo agredirlo inclusive. Si los militares no se ponen duro y ratrillan todas esas almas como ocurrió, tengo entendido que el presidente de la república hizo un despliegue de personal político y autoridades de criterio y de confianza del presidente, como es Margarito Carlos de León, que es el cónsul en esa zona, para que haya un trabajo ahí y una información minuciosa del día a día y unos informes minuciosos de lo que está ocurriendo en esa frontera. Nosotros tenemos que manejar esta situación con mucho sigilo. Nosotros tenemos que perder. Haití no tiene nada que perder. Por eso esas bandas, esos sectores que se benefician de ese desorden, por eso viven como la candelita de basurilo, por abajito. Y por eso hay que manejar la situación políticamente, ¿verdad? Y de seguridad nacional, aunque aparezca redundante. ¿Ustedes saben por qué? Porque si esos militares que estaban apostados ahí, la vez que ellos tiraron todos esos escombros y tenían neumáticos y querían seguir para allá, simplemente porque nuestros soldados están haciendo el papel del lado nuestro, ni siquiera en la propia línea divisoria, para que ustedes sepan. En el lado nuestro, y así lo evidenció un video, y por eso el jefe del ejército y el Cefrón se han mantenido por allá, dándole contacto todos los días a nuestros militares que están apostados ahí. Nosotros sí tenemos que perder en materia de turismo, en materia económica, aunque la situación esté como esté ahora en la frontera, que aparentemente está el carril comercial solamente disponible, pero todo el mundo sabe que hay comercio, y sea, no de la magnitud que se esperaba. Y ellos, supuestamente, como pretexto hay que quitar el registro biométrico, no, no. No, esa es una decisión política del gobierno dominicano, y la ley nos asiste a hacer. Hagan ustedes de allá lo que ustedes entiendan, y nosotros no podemos interferir en eso. Y no podemos interferir en eso. Ahora bien, esta situación, que ahora se complica un poquito más, ¿cuántos días tenemos que no oímos al señor primer ministro Henry hablar? Porque eso es un desorden total. No, porque tú sabes que él está, la balba en remojo con el trabajo que hizo Caracol, donde salió involucrado como una de las mentes macabras que diseñó el atentado en contra del ex presidente de Haití. Y entonces, mira qué pasa. Ahora, con la situación de Kenia, porque el principal líder de la oposición keniana, pues, llevó un recurso al constitucional de allá, y tuvo ganancia de causa. Ahora dice el gobierno de Kenia, en lo que eso se concluye, dice que hay que depositarle el dinero, porque el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando votó la resolución, esa evacuación de esa resolución lleva unas garantías como Estado, y como misión que va a tratar de estabilizar Haití. Entonces, en lo que la hecha va y viene, nosotros tenemos este gran problema, como siempre. Un gran problema. Y tenemos que manejarlo diplomáticamente, sigilosamente. A veces, el rastrilleo. Los que estaban diciendo, qué bueno, qué bueno, Dios. Los que estaban diciendo que mire el despliegue militar que hizo el presidente Abinader. ¿Usted ve por qué era que había que hacerlo? ¿Ustedes se imaginan que nosotros hubiésemos tenido ahí los militares de rigor, y no hubiese habido este despliegue militar? Y esos dos o tres que llegaron, armaban un lío. Armaban un lío, como ustedes no se imaginan. Pero, la prevención, la prevención fue lo que se hizo. Desplegar nuestros hombres. Mira, esta situación puede manejarse inmanejable en cualquier momento. Vamos a hacer esto. Y criticaron, ¿y por qué movieron convoje? ¿Y por qué? Señores, el gobierno maneja informaciones. Y los organismos internacionales mandan también. Entonces, ahí era que había que hacer. Pero, ¿ustedes se imaginan esos militares, los que están ahí en la custodia diaria? Que ese reguero de goma, de palos, de incontrolables, como está Haití, hubiese hecho eso, Juan. Ahí si estuviéramos nosotros llorando ahora, lo que no pudimos defender como hombres. Había que hacerlo. Ahí están los límites. Los límites siguen siendo los mismos. Y no es verdad que nosotros vamos a ceder ni un milímetro de territorio. No importa que pongamos el muro donde nos le dé la gana. Nosotros dejamos ese territorio como un territorio de asuntos militares y fronterizos. Lo que nosotros hagamos con eso no son asuntos del pueblo haitiano, ni de las bandas haitianas. En el territorio dominicano que hay que respetar o nosotros indefectiblemente lo haremos respetar. No se mueva de ahí que nosotros somos soberanía popular. Volvemos con los temas políticos.